Una revisión personal entre el séptimo y décimo día después de tu menstruación o un día fijo al mes, si no menstruas, será de gran importancia para conocer tu cuerpo y de ser necesario detectar oportunamente el cáncer de mama. Por eso recomendamos que para hacerte una autoexploración adecuada sigas atentamente los siguientes pasos. Con las manos en la cadera, frente a un espejo, observa bien tus mamas y pon mucha atención si notas algunos de los siguientes cambios de forma. Diferencia de tamaño, color, textura, presencia de algún bulto, hendidura de la piel, aumento en el grosor de las venas, heridas o si te sale líquido por los pezones. Repite ahora la observación levantando los brazos. Colocando los brazos por detrás de la cabeza, observa tus pechos de frente y de costado. Manteniendo la posición de pie, inclina el torso hacia adelante, tratando de descubrir cualquier detalle que te llegue a llamar la atención. Con tu mano derecha, explora tu pecho izquierdo, desde la axila, con suaves movimientos circulares hasta llegar al pezón. Repite la misma serie con tu mano izquierda. Te invitamos ahora a recostarte en una cama o en el piso y acompáñanos con la segunda parte de la rutina. Con la yema de los tres dedos centrales de la mano izquierda, toca suavemente la axila derecha, haciendo pequeños movimientos circulares buscando bolitas. Baja la mano izquierda hasta tu pecho izquierdo y con los tres dedos que ya te indicamos, repite con la misma suavidad pequeños movimientos circulares, siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, sin despegar nunca los dedos hasta completar un círculo. Toca el pezón haciendo una ligera presión para detectar bolitas detrás del mismo. Presiona suavemente el pezón y observa si sale algún tipo de líquido. Repite la misma serie, pero ahora explora tu pecho izquierdo con tu mano derecha, colocando tu mano izquierda debajo de la cabeza. Ahora voy a hablar del tratamiento del cáncer de un mamá. El cáncer se trata con cirugía, quimioterapia o radiación, en algunos casos con una combinación de estos tratamientos. La elección del tratamiento va a depender de el tipo de cáncer, el estadio del tumor, es decir, cuánto cáncer se ha extendido en el cuerpo, si es que esto ha ocurrido. Durante la cirugía, el médico intenta extirpar la mayor cantidad de células cancerosas posibles. Es posible que también se extraigan células o tejido sano para asegurarse de extirpar la totalidad del cáncer. La quimioterapia consiste en el uso de medicamentos contra el cáncer. En algunos casos, estos medicamentos se toman en forma de píldora, pero lo más común es que se administren en la vena. La quimioterapia se suele administrar durante varias semanas o meses. En la radioterapia se utilizan ondas de alta energía, como los rayos X, ondas invisibles que traspasan casi todas las partes del cuerpo. Para dañar y destruir las células cancerosas. La radiación y los fármacos contra el cáncer son muy buenos para destruir células cancerosas, pero lamentablemente también destruyen células sanas, por lo que causan efectos secundarios como pérdida de apetito, cansancio, vómito, la caída del cabello, la piel de la zona tratada, puede enrojecerse o irritarse. Pero, una vez finalizado el tratamiento, todos estos problemas desaparecen y el cabello puede crecer. Cuando el cáncer se detecta temprano y está limitado, la tasa de supervivencia a los 5 años es del 95%. Lo siento. Lo siento.